hola amigos como están bienvenidos al canal en un día tan especial hoy es día lunes y como les conté en el directo pues es el cumpleaños de mateo ya estamos preparando las cosas para la pequeña reunión que vamos a tener y tengo la suerte de que están aquí mi cuñada mi suegra lorenzo se tuvo que ir a casa de mi suegra porque no había luz en la mañana y pues ya saben que él trabaja desde casa entonces vino al rescate mi suegra por él y lo llevó a su casa y él está trabajando allá así es que vendrá por la tarde y resulta que nosotros en la mañana fuimos a hacer unos documentos todavía amigos seguimos con el papeleo para cuando llegas aquí la residencia los números que te dan que es el coche fiscal que les había contado había que ir a tramitarlo y fuimos allá así es que no había quien llevar a lorenzo a casa de mi suegra tuvo que llamarle de emergencia ven por mi mamá y ya pues vino y ahora está aquí mi suegra que vino por la tarde ayudarnos a hacer algunas cosas y mi cuñada y yo ya dejamos listo otras cosas y ya les voy a enseñar amigos les tengo que adelantar que mi cuñada me enseñó a hacer una focaccia llevo media focaccia ya comida está deliciosa pero ya me dejó la receta así es que se las tengo que enseñar porque en serio está buenísima y súper fácil de hacer les voy a enseñar lo que estamos haciendo en la cocina para empezar aquí es donde vamos a poner la mesa con la comida y aquí está lo que les enseñé de el letrerito que dice buen cumpleano y el 4 y aquí voy a poner la mesa con los globos y la comida aquí tenemos las papas que las dejamos remojando en agua para luego ya nada más meterlas al horno estas son las salchichas y bueno tenemos carne milanesa pollo empanizado hamburguesas para los niños y esta es la focaccia que les estaba contando no saben miren ya entre mateo y yo ya desapareció media focaccia vean qué rica está bien crujiente por fuera y por dentro suavecita y por aquí está ana que está haciendo el guanciale para la matriz matri a ver díganme matrizana así a matrizana ya ven ni siquiera era yo decía matrizana es a matrizana y aquí están cortando también el guanciale se usa para esa pasta entonces vamos a dejar lista ya la salsa para hacer la pasta de de amatrizana que acompañándonos de unos vinitos porque no para amenizar la tarde y aquí se el segundo intento bueno el otro ya está en el refri y quedó al parecer bien pero por si acaso hice también el que es tipo brownie y pues varias cosas tenemos quesos tenemos fruta y demás ya les enseñaré cuando ponga la mesa con la comida por aquí está paulo que está jugando ajedrez como dando las piezas verdad ahora ya estás jugando ahora vengo y jugamos vale aquí tenemos el festejado festejado que está comiendo el festejado se está comiendo toda la focaccia y bueno eso es lo que por el momento llevamos yo me puse una falda con como tipo alpargatas esta blusita y al rato me voy a soltar el cabello me lo voy a planchar y eso es lo que no estamos haciendo por el momento amigos una otra volta y el salo martero ho div�ville ya llegaron algunas personas ahí están llenos les voy a enseñar cómo quedó la mesa que hicimos pero aquí está mi cuñada ayudándome en la decoración de la mesa les enseño esto es focaccia con hummus pizzas rojas este hice como una ensaladita de melón con queso mozzarella prosciutto papitas una tablita con queso y jamón guacamole si me quedo mi pastel imposible quedó hice también el otro por si acaso este es una burrata y tenemos papas en el horno y aparte la carne que vamos a servir de este lado tenemos las milanesas de pollo y de carne de res y luego mi suegra y mi cuñada hicieron polpete se llaman que son como albóndigas fritas y aquí tenemos ya la salsa de la amatriciana de f Virginia el planellismo el planellismo mach Claro, mi amor Yo tengo todo ¿Te acuerdas cuando me criticaste? Me dijiste, ¿por qué compras esas porquerías? Yo tengo todo Les voy a decir cuál Les voy a decir exactamente cuál Esto es un vaso Una bandeja Ya ven, ya estoy yo toda preparada Para cualquier momento Ya tenemos todo ¡Viva Vestero! ¡Viva Vestero! ¡Viva Vestero! ¡Viva Vestero! ¡Viva! ¡¿Te gusta? ¡Sí! ¡Increíste! ¡Sí! ¡Viva Vestero! ¡Viva Vestero! ¡Tú lo sabías, ¿verdad? caño mi horse este regalo este regalo dentro están pure mattia la taza te gusta si si no me da pinta tu stasi no me da pinta no te lo vengo porque digo que es lo que me da pinta con el ansia que no se me da pinta teo guarda qua mateo me da pinta en serio me da pinta me da pinta me da pinta aspetta 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Estoy acabiando ok! ¡Gracias por ver el video! ¡Cómele, chiquitito, eh! ¡Mira no me está levantando! Nos pusieron lejos la comida. Ayer ya llegamos bien tarde. Los niños dormidos ya directamente en el coche. Estuvo buena la celebración. El lugar donde fuimos se comía muy bien. Y como vieron, pues eran como mesas muy largas. Y al parecer estaban celebrando cumpleaños. Y estaba interesante el lugar porque era todo al abierto. Pues ahora mismo es lo que está mejor reunirse al abierto. Las vendían como tres menús. Ya no les expliqué muy bien porque estábamos ahí con la familia. De Lorenzo. Pero habían como tres menús que tú podías elegir. Era de pizza o menú de pasta o carne. Y al principio te daban como un antipasto enorme para compartir lo que vieron ahí. Muy rico todo. Comimos muchísimo. Luego también llevan un pastel que era como un tiramisú. Y bueno, delicioso. ¿Qué les puedo decir? La carne estaba buenísima. Yo pedí el de carne. Muy bueno todo. Y luego, ¿qué más? Pues ya ven que les había contado que el cumpleaños del hermano de Lorenzo, pues es al siguiente día del cumpleaños de Mateo. Y originalmente íbamos a celebrar el sábado y domingo. Pero ya no se hizo, amigos. Fue todo un relajo. Es el segundo año que hacemos el cumpleaños de Mateo aquí en Italia. Y el segundo año que el día que lo vamos a celebrar en el pronóstico da lluvia. Y ya teníamos listo, íbamos a hacer otra vez en lo de la granja. El año pasado, si me siguen, desde el año pasado también le queríamos hacer el cumpleaños ahí. Es como un parque, granja, donde tienen animales y hacen como espectáculos para niños. Y está muy bonito por lo que nos han contado ese lugar. Y lo íbamos a hacer el sábado, pues daba pronóstico de lluvia. Entonces no valía la pena. Al final, el sábado, pues sí llovió. El domingo iba a ser el de mi cumpleaños. El de mi cumpleaños, eh. El domingo iba a ser el cumpleaños de mi cuñado en un restaurante también cerca donde vive mi suegra. Y al final lo cancelaron y lo movieron ya para el 31. Dicen que si celebran el cumpleaños antes es de mala suerte. Aquí tienen como esa costumbre. Entonces al final dice por algo. Y yo le había dicho a Lorenzo, bueno, si no lo celebramos el próximo sábado. Pero ya no estaba mi cuñada. Y pues también queríamos que estuviera con mi cuñada. Y que estuvieran todos. Y pues así lo hicimos. Al final pues lo hicimos el lunes. Y ya lo tuvimos que hacer como tipo cena. Ya fue como un poco tarde. Cuando terminaron los papás de trabajar, pues todos se vinieron para acá. Y así fue, amigos. Estuvo, al final salió muy bien. Pero pues la idea original era de ir a la granja. Y ya tendremos que ir otro día. De esa granja. Porque al parecer ese parque está muy bonito. Y tienen, creo que nada más lo abren los domingos. Me dice Lorenzo, sábados y domingos. Pero el domingo es cuando hacen los cumpleaños. Y nosotros habíamos hablado para reservar el sábado. Y si no lo iban a aceptar para cumpleaños. Pero pues ya, nos daba lluvia. Y no lo movimos ya el domingo. Porque pues ya, era todo un lío, amigos. Pues ya, al final hicimos. Ah, no, también, espérense. Es que el sábado y domingo no estaba tampoco mi suegra. O sea, si lo hacíamos la próxima semana, la siguiente semana, no estaba mi cuñada. Y en ese fin de semana no estaba mi suegra. Porque estaba trabajando. Entonces también, pues dijimos, bueno, lo hacemos el mero día. Y pues estuvo bien. Porque al final celebraron el mero día de su cumpleaños. Y pues qué mejor, ¿no? Y pues así fue, amigos. Quería compartirles un poquito de cómo estuvo. Y bueno, pues yo quiero agradecerles a todos por sus bellos mensajes. Porque cuando les dije en el en vivo que iba a ser el cumpleaños de Mateo. Dejaron muy lindos comentarios, amigos. Y, ay, no saben, me da mucho gusto que tengan ese cariño también por mi familia. Si tienen alguna duda también de lo de los cumpleaños, déjenmelo en los comentarios. Yo intentaré estar respondiendo lo más que pueda de las preguntas. Siempre intento responder. Si no, pues, corazoncitos. Y gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este cumpleaños número 4 de Mateo. Y bueno, ya se coló también el otro cumpleaños en el video. Les quería grabar también, pues, para que vieran cómo era la celebración. Nada, nos vemos muy pronto en un próximo video. Ya les estaré pasando la receta de la focaccia. Tengo que hacerla con ustedes. A ver si a mí me queda así de rica como le quedó a mi cuñado. Porque estaba buenísima. Pues, díganme qué más, qué otras recetas les gustaría que les haga. Les mando un beso muy grande desde Italia. Y nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Adiós.